Entra en el Templo de la Verdad Este mensaje es para ti y lo voy a canalizar con muchísimo amor. Mi nombre es Libertad Castro Cano y soy la voz de los ángeles. Ante todo, quiero darte las gracias por ser parte de esta familia sagrada, de este Templo. Agradezco tu aportación, tus bendiciones y esos mensajes amorosos que amo leer. Para agradecértelo cada día estás en mis bendiciones, en mis oraciones y en mis sanaciones. Ahora disponte a escuchar este mensaje especial para ti. Te lo quiere hacer llegar el Arcángel Miguel, el Arcángel del Poder, de la Fe, de la Voluntad, el Gran Protector. Siente su energía y escucha su mensaje. El Templo de la Verdad La mentira es una ilusión que no tiene poder y no ayuda a avanzar ni a evolucionar. Sé que algunas veces has tenido que recurrir a la mentira para sentirte mejor, para no hacer daño o para salir de algún mal trago. Nunca, 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 nunca te sientas culpable. Pero tú sabes que la mentira no te da poder ni fuerza, no te ayuda a construir y no te ayuda a evolucionar. Y sí, has sufrido tanto con esas personas que te han mentido. Pero todo ha sido parte de un acuerdo de almas. Las mentiras que recibiste y las mentiras que entregaste. Todo es perfecto, no te lamentes más. Pero sí que quiero recordarte que en este momento donde estás construyendo algo profundo y elevado a la vez, solo lo puedes hacer desde el Templo de la Verdad. El Templo de la Verdad está en tu garganta. Ahí estás en conexión con la Divinidad. Pídele que se comunique a través de ti y pídele en este momento que te revele la verdad. Escucha. Escucha con atención. Estás en ese templo. Pregunta lo que necesites. Y espera la respuesta. La respuesta llegará a ti en este momento. O a través de una señal. O a través de un sueño. Es una respuesta que vas a recibir directamente. A tus emociones. A tus sensaciones. A tu clariaudiencia. La respuesta a una de tus dudas es sí. Ahora. Sigue conectada. Sigue conectado a ese Templo de la Verdad. Explóralo con tranquilidad. Explóralo con tranquilidad. Has sido llamada. Has sido llamado a él. Por algo muy concreto y especial. Llegó el fin. Llegó el fin de una ilusión. Llegó el fin de una mentira. Y llegó el principio. De una materialización. Y llegó el principio. De una verdad. Ahora es el momento de realizar, de construir, de conseguir desde el amor y la verdad. Te estoy protegiendo y bendiciendo, te estoy abrazando con mis hadas, te amo mucho, mucho, mucho. Y te pido que compartas este mensaje con personas afines y amadas.